Oh, es después del Thanos ¿Es después del Thanos? What? ¿Es después del Thanos? ¿Es después del SNAP? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Despuésito del Endgame Oh, damn Uy, qué perro Uy, no mami Oh, shit Oh, shit Eso está muerto Sí, güey, lo estoy imaginando toda la banda, güey No, no manches No, no manches